Construye tu futuro, muévete. Con este título, el conocido actor Alex Olegerti y el compositor Víctor Mimbrero han contado su experiencia emprendedora y de autogestión en el ciclo Andalucía Emprende de Cine. Dos parcelas en las que es difícil abrirse un hueco, el cine y la música, pero que pueden tener una importante salida a través del emprendimiento. Sentarte a esperar es una cosa bastante inútil en la mayoría de los casos y es mejor ponerte a construir que por el camino, construyendo, a lo mejor no consigues lo que quieres, pero seguramente consigues otras muchas cosas que están muy bien y muévete, aparte de ser el título de mi último disco, es precisamente por eso, que es lo que yo animo a todo el mundo, a que se mueva, es un himno a la autogestión y es una manera de decirle a la gente que hay que moverse. Componer es emprender porque, como luego veremos, en el momento en el que un compositor se pone a escribir una obra, está haciendo lo mismo que un emprendedor que tiene una idea y que no sabe si va a tener un resultado final con beneficios o con no, el compositor se pone a escribir y no sabe si la obra va a gustar, no va a gustar y entonces tiene que empezar un trabajo con cierta incertidumbre y apostar, poner sus recursos, su esfuerzo, su tiempo. En colaboración con el CADE y la Fundación Prenauta, el festival ha querido aportar esta visión de cine y empresa para demostrar que todo es posible. La apuesta, a lo mejor en un principio un poco rara de unir el mundo del cine y la empresa y ver que hay puestas en escenas o momentos de valor que demostrar o momentos de no tirar la toalla, realmente son emociones que los emprendedores entienden. Muy contento de que el CADE vuelva a hacer en colaboración con IQV y con la Fundación Prenauta, un encuentro que va más allá del cine con profesionales y sobre todo también para sensibilizar a los emprendedores que tienen que invertir en cine y en cultura. Y nada, yo espero también, además, me sorprende que además de empresarios haya por aquí muchos estudiantes de la Escuela de Arte, del Instituto Técnico y bueno, yo creo que es interesante también que sepan que detrás de cualquier evento cultural hay una gran industria. Si algo ha quedado claro es que cuanto más trabajo, más éxito. Y si algo te apasiona, emprender sin desistir es la mejor forma de alcanzar tu sueño.